Sí, y ahora los ojos. El otro. La nariz. Muy bien. Y la boca. Está happy. Está contento ese. Muy bien. El cuello. Happy. Sí, y a ver, el pelo. El pelo. Las manos. Qué lindas las manos. El flequillo. Muy bien. Este le hacemos la cámara. Acá sí. Muy bien. Qué linda. Te quedó precioso, Oli. ¿Quién es ese? Daddy. Daddy. Salió precioso, Daddy. ¿Y ese quién es? Daddy. Baby. Baby. Qué lindo, Baby. Daddy. Daddy. Daddy, Baby. ¿Esa es Olivia? ¿Vos cómo te llamás? Olivia. Daddy. Y... hay... Gracias.